¿Quién es este señor que estoy aquí? Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Muy bien. Y él es precandidato de la Unión de Partido Radical. Hay entonces que hay que informarles que el presidente del Partido Radical, mi amigo Maldonado, él dijo que él le entusiasma la idea. Ya, perfecto. Ex-ministro de Justicia. Listo. Además fue ministro de Justicia, claro. Oye, Carlos Maldonado, no sé qué, pero se le cayeron todos. ¿Quién le dio la idea a este señor? Mira, 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 mira. Pero seguro que le dieron agua nomás. Con la escoba que dejó. La peor pisarra. Que no se pega, pues. Aquí hay un tema de producción. A ver, que venga el productor. Ya. ¿Cómo es? Yo te voy a ayudar. Gracias, Julia. Por atrás. Ayúdame. Segundo piso de la red tiene la culpa, ¿verdad? Segundo piso de la red tiene la culpa y se va a la de su casa. No será González, ¿no? Toma. A ver, Juli. Mira, muy bien. A ver, de lo que yo conozco, está, en la derecha en Chile vamos hay cuatro, ¿cierto? Ya, estamos en el primero, Maldonado. Maldonado. Radical. Mientras terminan de... Ve que se podía, ve que se podía Francisco Vidal y está echando la culpa al equipo. Ya sabemos que Pancho no es el quien vuelve los regalos en su casa. No, porque el coach no sabe. Perdón, mientras terminan de ubicar a los precandidatos en la pizarra ahí con... Hablemos un poquito de la primaria de Chile, vamos, Mario. ¿Le gustaría que fuera de Cast a Cast? No, no hay posibilidades. ¿No? O sea, ¿no se ve en una primaria con José Antonio Cast? No, él mismo ha dicho que no participaría. Así que hay que estar invitando a alguien que no va a querer, te va a rechazar la invitación. ¿Con Sebastián Chisichel sí? De todas maneras. Sebastián tiene que estar, creo que es un aporte, ha sido un gran aporte al gobierno y tiene todos los méritos para estar. Pero no se cierra la puerta en la UDI. Leía en la mañana declaraciones de la presidenta de la UDI y algunos otros UDI emblemáticos que insistían en que sería bueno que Acción Republicana estuviese en una primaria porque podría cuadrar a toda la derecha desde la más extrema hasta la más central detrás de un mismo candidato. Mira, no creo que José Antonio Cast quiera participar en nuestra primaria. Él quiere ir a primera vuelta, su proyecto va a más largo plazo. No se siente cómodo con nosotros. Es legítimo. ¿Y un acuerdo en la elección de los constituyentes con José Antonio Cast? Eso se está conversando en este minuto. ¿Y es factible? Yo por lo menos no me voy a oponer. Yo siempre he dicho que me preocupaban dos cosas. Que es, entran menos votos de los que salen. Y eso pasó en España. El PP le dijo a Vox, nunca más con ustedes porque entraron dos millones de votos y se fueron 12 millones. Pero es una discusión que ya no se alcanzaron. A mí me preocuparía que mis socios de Bópoli dijeran, ¿sabe qué más? Y me lo han dicho algunos. Yo no sigo en la coalición, si entra José Antonio. O sea, ¿usted cree que efectivamente el factor cast es un factor de fuga de votos? Más que lo que suma. A esta altura no sé. Yo creo que eso ya pasó y hay que ver. Lo segundo que me preocupa es que pongamos candidatos y candidatas que vayan a la constituyente a conversar, a dialogar, a buscar acuerdos, defendiendo nuestras ideas, pero dispuestos a conversar. Si van a tener la lógica... ¿Quién rechazó el acuerdo del 15 de noviembre? ¿Quién lo votó en contra? El Partido Comunista que se arrestó. El Partido Comunista que se arrestó a Ignacio Urrutia. Lo votó en contra. Y está bien, está en su derecho. Si no cuestiono, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero está en su derecho. Es democrático. Sí. Ya. Creo que es urgente que lo... Ahora sí que sí. Lo logramos. Un aplauso para Pancho Vidal. ¡Garra! Le falta EGP. Pegamento. Le falta Pancho Vidal. Los tenemos, los tenemos. Ahora sí, mira. Falta Pancho Vidal. La Julia arregló todo para variar. Mira. ¿A dónde está Vidal? Ahí estoy yo. Francisco Vidal, se va a un... No estaba él en esa foto cuando fue candidato a concejal en Las Condes, al año... No, porque tengo 30 años menos y mataba. Póngala ahí abajo, ya. Y póngase más allá. Ya. Nunca pensamos que la pizarra se iba a llenar de candidatos. Siempre creímos que... La verdad es que explicar. Siempre creímos que iba a ser menos, pero bueno. Entonces, ciudadanos, ¿dónde está la cámara de ir al presidente Lago? Allá. Ah, en la 1. Ahí, en la 1. La 1. En Renovación Nacional, los precandidatos militantes, nuestro polo opuesto aquí, Chaguán, o sea, Mario, Francisco Chaguán, Osandón, y por fuera, porque no es militante, Sichel. ¿Ok? Perfecto. Esa sería la Renovación Nacional. En la UDI, claramente, Joaquín Lavín y Evelyn Matei. El Partido Republicano, José Antonio Kass. Falta un Kass aquí, ¿eh? Felipe Kass. Ah, falta Felipe Endevópolis. Yo lo hubiera puesto aquí, ¿estamos? Porque él va a ser, naturalmente, candidato a la primera vuelta... Perdón, a las primarias, todo bien. Sí. ¿Ya? En la democracia cristiana, la Jimena y Alberto Unturraga, ellos ya tienen fecha. Sí, tienen la primaria. El 17 de enero, una primaria abierta. Ya. O sea, militante y ciudadano. O sea, el lunes 18 vamos a ver cuál de los dos es el candidato de la democracia cristiana para lo que viene. Marco Enrique Ominami, lo dejé aquí, aunque él es parte de la unidad constituyente, pero no ha manifestado, más bien dicho que no. Pero lo dejamos a la huayte. Ya. Cártense el elenco del PPD. Sí, eso pasó. Es un equipo de fútbol. Es más. Un equipo de fútbol. Falta una mujer, ¿eh? Sí. ¿Por qué me está entusiando? No, yo alcalde, alcaldesa de PID, que recuérdelo. Jorge Taruz, exdibutado. Heraldo Muñoz, ex canciller, actual presidente. Senador Lagos Bebe, senador Albode y este modesto servidor. ¿Ya? Ahora, de los cinco, hay tres explícitos. Los que vamos a ir a la primaria, seguramente... ¿Tarud? ¿Cuál es? ¿Heraldo? ¿Es Tarud, Heraldo y yo? ¿A los senadores no? Es que todavía no se deciden. Yo los llamo cada dos, tres días para decirles, vamos, vamos, vamos. Están pensando, lo están pensando. En el Frente Amplio y el Partido Comunista, Daniel Jaude, Marcelo Díaz, que está en el Frente Amplio, Jaime Molet, que es de los regionalistas verde social, que está aliado al Partido Comunista, Pamela Gile, que es el Partido Humanista, más ecologistas verde, y la Beatriz Sánchez del Frente Amplio. O sea, en estricto rigor, Frente Amplio sería Marcelo, Jaime Molet y la Beatriz. Ya, pero, ¿pero va a haber primaria en el Frente Amplio? No sé. Es que no sabemos, no se sabe. Pero Beatriz Sánchez todavía no ha confirmado nada. De todo este elenco, los que tenemos primaria son los demócratas cristianos y los del PPD. Y dejo aquí a Carlos Maldonado, que quiere ser por el Partido Radical, y José Miguel Insurza, que quiere ser el candidato del Partido Socialista. El Páncer. Ahora, esto va a significar lo siguiente, que es por descarte. Claro. Renovación Nacional tiene que decidir entre Mario, Jaguán, Desborne. Un segundo, un segundo, Francisco. Cuando uno mira la pizarra, hay una serie de personajes que uno podría asumir que tienen vocación de servicio público, que uno podría asumir que tienen trayectoria política, que uno podría anticipar su deseo de ser candidato. Pero de todo ese conjunto de personas, la figura disruptiva es Pamela Giles. Sí, claro. Y ella ha tomado... No, es Jadwe. Pero es... Jadwe. Responde mal, pero es el político clásico. Sí, yo me quedo con la figura de Pamela Giles. Primero, porque ha crecido muchísimo en las encuestas. Segundo, porque ha tenido un rol importante en esta pandemia en términos legislativos. ¿Qué le genera la figura de Pamela Giles? A mí me genera preocupación de por qué un porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas la ven a ella como alternativa. Significa que la centro izquierda está fallando. Lo mismo me ocurre con Jadwe. Yo he dicho hasta el cansancio. Si que el domingo final el voto dice Lavín Jadwe, yo voy a votar Jadwe. ¿Dice Lavín Giles? Ahí tengo una duda. Porque creo que ella está... A ver, ¿cómo les digo? Jadwe se me ocurre un proyecto más colectivo y que se pondría de acuerdo con la oposición para ser el candidato de la oposición y no del Partido Comunista. No tengo la misma certeza de la Pamela Giles. Pero déjame darte un dato que es muy importante. Jadwe tiene un 15, 16, 17% de intención de voto en las encuestas espontáneas. El Partido Comunista en los últimos 30 años tiene promedio 5% de voto. Mi problema es de dónde salió ese 10 o 12 que están con Jadwe. De nuestra gente. Que se desanimó con nosotros, que la decepcionamos. Y en consecuencia a esa gente hay que recuperar. ¿Y no hay gente que a lo mejor nunca estuvo con ustedes? No, estuvo. Pero a lo mejor no. Gente nueva. No, esos son los números. Elwin ganó con el 55%. Frey con el 58%. Lavín con segunda vuelta con el 51%. Bachelet segunda vuelta con el 53%. Sí, pero pueden ser los jóvenes que no votaban. Pero claro, nuevas generaciones que entraron... Pero mi tarea no es pelear ni con Jadwe ni con Giles. Mi tarea es hacer resucitar a la centro izquierda, que está dormida. ¿Y usted, Mario? Pregúnteme a la otra, a ver. Oye, ¿se acabó la Coca-Cola? No, si le traemos más, tranquilo. Por favor, no le echen nada esta vez. Placement. Está haciendo placement a esta altura. Yo también. Pre-candidato de Sbord. Ya sé mucho. Entre Matei y Lavín. Por favor, Maya. Tiene que tomar una decisión mi partido aliado, si los lleva a los dos. Los dos marcan bien. Y por lo tanto, no tendría nada de loco llevarlos a los dos. Porque los dos marcan. Y eso es un tema no menor. Son dos muy buenos candidatos. Los dos han sido candidatos presidenciales. Tengo que reconocer, son amigos. Les tengo estima a los dos. Y por lo tanto, cualquiera de los dos sería un estupendo contendor. Y ambos muy buenos candidatos a la presidencia. ¿Y a usted qué le pasa con Pamela Giles? ¿Cómo evalúa el fenómeno Giles? Lo primero que hay que descartar esta tontera de que mire, ¿cierto? Como la espuma. Subió muy rápido o va a bajar rápido. Eso no es cierto. Hace mucho rato que está consolidada en la encuesta. En la encuesta bien hecha, en la encuesta seria. No la miren como, ah, mire, este fenómeno pasajero. ¿Qué te preocupáis tanto de Pamela Giles? No, no. Ese es un error tremendo. Su apoyo, no sé si está en simpatizantes y electores o solo simpatizantes. No sé si la gente que la apoya en la encuesta es gente que va a ir a votar y ha ido a votar porque apunta generalmente con su acción a gente que está un poquito fuera del sistema. Pero es una contendor de respeto. Ahora, pero es un, no quiero llamar un fenómeno, pero es una figura disruptiva. Por supuesto. ¿Por qué asoció la encuesta? Da cuenta de una sociedad que es disruptiva. Bueno, Oscar Contardo, este fin de semana, escribió una columna magistral que yo recomiendo que la busquen a leer porque, ¿la leíste? Sí. Muy buena. Porque lo que él hacía era tomar el fenómeno Giles, analizarlo, pero lo unía intelectualmente al desarrollo de la farándula en Chile durante los años 90. Mirá. Entonces, tomado un poco el fenómeno de la farándula, yo, a ver, yo no, yo en lo personal no voy a asumir, no voy a asumir un prejuicio respecto a Pamela Giles ni de ninguna otra persona porque haya trabajado en la televisión o en farándula. No voy a ser de esos que dice que la alcaldesa Barriga es mala porque trabajó en televisión. No, yo creo que cualquier persona en una democracia puede presentar credenciales de profesionalismo y de servicio público independiente de lo que haya hecho. Entonces, no voy a caer en ese prejuicio. Pero sí me parece interesante lo que reescribe Óscar Contardo, no de Pamela Giles, sino que lo que describe la sociedad chilena en relación a la farándula en los 90 y a lo que espera de la política en los 2000, digamos. Y ahí después decanta el texto en la figura de Pamela Giles. Por eso se lo pregunto, digamos, ¿a quién responde un fenómeno como el de ella? ¿A los retiros? ¿A que la gente quiere caras nuevas? Lo primero, tú te necesitas el nivel de conocimiento. El primer punto que es muy difícil de lograr. Pamela Giles tiene un alto nivel de conocimiento producto de su exposición de años en los medios de comunicación, en farándula, en política, etc. Y por lo tanto, eso que cuesta tanto, 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 lo tiene y ayuda a marcar más. Lo segundo es que en algunos casos efectivamente ha pegado en el palo con cosas que a la gente le incomoda y como las dice, las larga y ha sido capaz. ¿Qué no cree que Pamela Giles ha crecido gracias al gobierno? Que si el gobierno no se hubiese opuesto a los retiros como se opuso durante muchísimos meses para después salirnos con un proyecto duplicado, ¿la han hecho ellos de alguna manera o indirectamente crecer en las encuestas? Eso antes que los retiros, primero. Por lo tanto, el retiro sí le ayuda, no hay discusión, pero no es, por eso, José Antonio, quiero ser bien, claro, no es un fenómeno del 10%. Pamela Giles, yo encargué encuestas antes y ya marcaba bien mucho antes del primer 10%. ¿Y por qué? Porque se peleaba con su sector, se peleaba con el otro, tenía una actitud de, mire, yo estoy para defenderlo de ustedes, da lo mismo frente a quién. Y quebró el Partido Humanista, le quitó el Partido Humanista a Tomás Hirsch, se enfrenta con el PC de repente, se enfrenta, le bloquea la caída de la mesa de la Cámara y no le importa nada que le diga, mire, usted es de posición, no importa, no la voy a votar a favor, y eso la gente lo valora para bien o para la hora. Un outsider. Yo creo que es una, para mí es una competidora respetable. Absolutamente. Porque en mi opinión, más allá de la persona que la respeto por definición, es que representa algo que tenemos que asumir que existe. Claro. Vamos a ver qué para el futuro para Pamela Giles y para ustedes dos también. Bueno, pero nosotros vamos a ver antes, porque yo por lo menos voy a saber si sigo o no. ¿Cuándo? A fines de enero. Ah, perfecto. Cuando vamos a la primaria. Y ahí si no sigue a gobernador. La pandemia te lo permite. No, si no sigue, yo sigo, como decía el presidente Lago, la vida continúa. Gracias Francisco por habernos acompañado. Muy bien. Mario. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Esperamos que se repita este debate de precandidad. El próximo lunes venimos. Ya, pues, listo. El lunes nos vemos de todas maneras.